Esto es maíz. Mi... Yo. ¿Qué? ¿Qué? Pico. ¡Uy, qué rico! Cuando lo de fuera y lo local se unen, nacen cosas maravillosas. Llegamos a Canarias comprometidos con las islas. Por eso en Aldi encontrarás todas nuestras marcas de la mejor calidad y precio. Canarias. Lo nuestro va en serio.